Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Cuando el llego a México, todos creían que era un cartucho quemado. Lo que no sabían es que aún tenía pólvora. Hablemos de Iván Zamorano. Iván Luis Zamorano Zamora. Nació en Maipú, Chile, 1967. Cuando era un joven era de una escasa fortaleza física. Y hubo quien pensó que por tal motivo no podía esperarse algún triunfo deportivo. Iván debutó 28 de diciembre de 1985 en el club Cobresal, con tan solo 17 años. Pero por su poca experiencia fue cedido al club trasandino de la segunda división de Chile. Donde logró buenas actuaciones, anotando 27 goles en 29 partidos. Por lo que vuelve a Cobresal, donde gana la Copa de Chile en 1987. En 1988, daría el salto al fútbol europeo, llegando al Boloña FC. Pero el Bambam nunca jugó, ya que fue cedido en calidad de préstamo al FC State Gallen de Suiza. En 1990, el club Sevilla lo adquirió. Para el año de 1992, el Real Madrid buscaba al substituto de Hugo Sánchez. Por lo que fue comprado el Bambam Zamorano. El Bambam ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España, así como una Copa Internacional, la Copa Iberoamericana. En la temporada 94-95, el nuevo DT, Jorge Valdano, manifestó que no entraba en sus planes. Pero el Bambam le demostraría que era un goleador nato, logrando el trofeo del Pichichi en ese momento. Así como también lograron el campeonato después de cuatro años que su rival odiado había logrado por cuatro años seguidos, el club Barcelona. En el año de 1996, llega al Inter de Milán, ganando la Copa de la UEFA. Para el año 2001, llegaría al Club América, donde mostraría que aún tenía un olfato goleador, logrando el campeonato de fútbol azteca. Aún recuerdo ese día en que el Bambam debutó en el América, en el Estadio Azteca, metiendo tres goles contra el Santos de Torreón. Para el año del 2003, regresa a Chile, al Colo Colo, equipo que en ese momento tenía graves problemas económicos, por lo que Iván decide jugar gratis. Pero en un encuentro, el Bambam agredió a un árbitro en la final, lo que le costó una suspensión de 16 fechas, lo que adelantaría su retiro. En la selección nacional de Chile, se convertiría en uno de los más grandes goleadores, jugando Copas América, Mundiales y formando una dupla de miedo junto al Matador Salas, dupla conocida como Sa-Sa. Actualmente, el Bambam se encuentra retirado, pero se le puede ver como comentarista en la cadena de televisión Univision. Ese fue Iván Zamorano. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. También no se te olvide de dejar en la caja tu comentario, que recuerdas de Iván Zamorano. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.